Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí esta mañana. Y paso, como siempre, a hacer un breve repaso a lo que son los principales asuntos que hemos tratado en el orden del día del Consejo de Gobierno. Les va entregando, como siempre, Ana, la documentación para que tengan toda la información más completa. En primer lugar, destacamos que se destinan 10 millones de euros al Plan de Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa hasta el año 2027. Esta es una iniciativa donde lo que tratamos es mejorar la vinculación entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad, que todo lo que es la investigación científica y técnica que se lleva a cabo en la universidad luego sea aplicado en el mundo de la universidad y, por tanto, mejorar ese ámbito de conexión. Es muy importante porque tenemos universidades muy relevantes en Castilla y León, pero también tenemos empresas que dedican una importante parte de sus recursos a la investigación. Ya saben ustedes que Castilla y León está entre las cinco comunidades autónomas de España con mayor porcentaje de inversión en el INMAR de Masí y esto se debe fundamentalmente al papel de las empresas. Tienen ustedes en la documentación el detalle de la distribución de lo que corresponde a cada una de las universidades, de la cantidad que les hemos descrito, hasta el total de los 10 millones de euros. Por dar algunos datos de lo que ha supuesto este Plan de Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa, Plan TQE, en Castilla y León, desde la puesta en marcha, es que se ha atendido en torno a 3.000 emprendedores, un total de 842 planes de negocio, se ha propiciado la creación de 297 nuevas empresas y se han presentado 412 solicitudes de patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. De esta forma, son cantidades que reciben las universidades, pero que recibe el mundo de la investigación para favorecer esta transferencia del conocimiento y, por tanto, el desarrollo de las empresas, la capacitación de los profesionales. Muchos jóvenes que, lógicamente, mejoran su nivel de cualificación en Castilla y León, pues lo que obtienen con más cualificación y más formación, a su vez, es un mejor contrato de trabajo, una mayor estabilidad en el empleo y también mejores retribuciones. Se refuerza la funcionalidad de los centros de innovación social que se han puesto en marcha en Castilla y León y esto es un paso previo también para el futuro Plan Especial de Desarrollo de la Raya. Son 34.000 euros que se destinan a la Fundación Rey Alfoso Enríquez y se destina a un encuentro sobre centros multisectoriales en zonas transfronterizas que se va a celebrar en el mes de noviembre en Zamora. Estos centros de innovación social se dedican a dinamizar diversas comarcas y están ubicados en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, Puebla de Sanabria, en Zamora y La Bañeza, en León. Y son zonas de influencia, algunos de ellos de carácter transfronterizo con Portugal y son un paso previo también para todo el desarrollo del Plan Especial de la Raya en el que estamos actualmente trabajando. Se lleva funcionando como un proyecto piloto desde noviembre del año pasado y se va a compartir y ampliar las experiencias adquiridas en esta primera etapa de funcionamiento a través de la iniciativa que ahora se apoya. También apoyamos la labor de las asociaciones vecinales de Castilla y León, en este caso COVECAL, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, con una subvención de 10.000 euros para el funcionamiento de sus actividades. 4,8 millones de euros para medios especializados de prevención y extinción de incendios forestales en las bases de León y de Zamora. Se trata de las bases de Campo Sagrado y Oterico, en León, y la de Villar de Ciervos, en Zamora. Tienen ustedes la distribución del contenido en cada una de las zonas y la inversión total que se va a hacer. Las funciones son la extinción de incendios forestales, los trabajos de entrenamiento y prácticas, tratamientos helvícolas preventivos, adecuación de pistas y caminos forestales, tratamientos sanitarios de masas y quemas controladas. Ya ven ustedes que, una vez que estamos avanzando ya hacia el fin de la etapa de mayor riesgo, también estamos preparando inversiones para lo que tiene que ser el próximo ejercicio. En todo caso, hay que seguir llamando a la prudencia de todos los ciudadanos en este contexto, a pesar de que este año, como todos ustedes saben, está teniendo algunos datos en materia de incendios más favorables que la media de los precedentes. 400.000 euros para restaurar el monte de utilidad pública San Esteban del Valle en Ávila. Son fondos europeos que financian el 60% de estas iniciativas. El 40% restante son fondos de la propia Junta de Castilla y León. En el mes de agosto del año 2022 se tuvo un incendio en el término municipal de San Esteban del Valle. Saben ustedes que en la primera etapa lo que se busca es la regeneración natural de este monte, que en muchas ocasiones se produce, y en la parte que no se haya producido es necesaria una inversión, que es lo que ahora hacemos. Y, por tanto, se lleva a cabo la plantación de especies autóctonas como pinos, herbales, castaños y fresnos, la apertura de una nueva pista forestal y la instalación de pasos de agua para restaurar toda esta zona. Una parte, como es natural, pues es una restauración natural que se hace por parte de los propios mecanismos que tiene el propio bosque, el propio ámbito forestal, y el resto, pues es una actuación de la actividad humana, que es lo que hoy se plantea. Para adecuar un edificio de 63 viviendas de protección oficial en la calle Luis Ternuda de Burgos, se prevé una inversión de 430.000 euros. Se destina a solucionar problemas de humedades que tienen estas viviendas y, por tanto, el parque público que tiene la Junta de Castilla y León, que es muy interesante seguirlo fortaleciendo. 180.000 euros para las obras de estabilización del muro de la carretera entre Salas de los Infantes, en Burgos y La Rioja. Son obras que consisten en el saneo completo de toda la superficie, eliminando la vegetación existente, así como aquellas rocas que están a punto de desprenderse, sellando los huecos con hormigón. 300.000 euros para la adecuación de caminos agrícolas en las concentraciones parcelarias de diversos municipios de Salamanca. Se cofinancian también por fondos FEDER. Se trata de culminar estas infraestructuras rurales y los procesos de concentración llevados a cabo en los tres términos municipales que tienen ustedes en la documentación. Y va a permitir a los habitantes de los mismos acceder de forma cómoda y segura a sus respectivas fincas. Todos están ubicados en el Parque Natural de Arribes del Duero, lo que exige una cierta sensibilidad a la hora de hacer estas actuaciones. 10 millones de euros para la vacuna del Herpes Zoster en nuestra comunidad autónoma. Se adquieren 75.000 dosis. La inversión es algo más de 10.300.000 euros. Dentro del programa de vacunación de este año, los grupos DIANA, en este caso, para este ejercicio, y es muy importante que ustedes lo conozcan también para que las personas, a través del servicio público que ustedes ofrecen como medios de comunicación, puedan acceder a esta vacuna, son las personas que en el año 2025 van a cumplir 65 años, o sea, las nacidas en 1960, y las que cumplen 80 años, las nacidas en 1945, así como las personas mayores de 18 años con condicionantes de riesgo. Por tanto, nos dirigimos a tres ámbitos, las personas con riesgo y vulnerabilidad desde el punto de vista sanitario, los que cumplen el próximo año 65 años y los que cumplirán 80 años. 75.000 dosis son 10.300.000 euros. Al igual que otras patologías, la vacuna para el Herpes Zoster es una de las medidas más eficaces para prevenir esta enfermedad y las complicaciones, así como la calidad de vida de las personas que pudieran parecerla, y animamos, por tanto, a todas las personas en estos rangos de edad y circunstancias que se puedan vacunar. Dos millones de euros para soluciones de protección avanzada ante ciberataques en la red del SACIL. También se financia con fondos europeos dentro del ámbito de lo que es la digitalización y se pone en marcha el mantenimiento y el soporte de todas estas medidas para evitar ciberataques en los equipos informáticos de carácter sanitario. Dos millones de euros para el suministro de material, tanto para Burgos como para el complejo del río Ortega en Valladolid. Incluye suministros reactivos y material fungible para la realización de pulveres analíticas en laboratorios de serología y microbiología. Tienen ustedes toda la documentación, así como la distribución de los recursos entre cada uno de estos hospitales. 1,6 millones de euros para el sistema de cirugía robótica asistida destinado al complejo asistencial de Segovia. También se financia con fondos europeos. El objetivo de esta adquisición es tener un uso multidisciplinar aplicándose a distintas especialidades con una cirugía mínimamente invasiva, la que supone esta cirugía robótica asistida que se va a prestar en Segovia. Y se disminuyen también las complicaciones y el tiempo de recuperación. Se utilizan especialidades como pueda ser la cirugía general, la urología y la ginecología. Y estos modernos sistemas de trabajo de profesionales van a dar un salto cualitativo de mejora hacia un modelo asistencial con más complejidad técnica, pero también más cómodo y eficiente, que va a permitir abordar procedimientos más complicados y que repercutan en mayores beneficios para el paciente, incluido su calidad de vida, evitando riesgos y mejorando la recuperación. Medio millón de euros para realizar ecografías y resonancias magnéticas a pacientes en el Hospital Clínico de Valladolid. Se trata de 8.000 ecografías y resonancias magnéticas. Saben ustedes que, además del aumento de la demanda, este hospital se está llevando a cabo un conjunto de obras en la zona de radiología. Y ante la posibilidad de que durante el tiempo de estas obras el número de radiologías que se puedan realizar sean menores, es necesario llevar a cabo este tipo de actividades que refuercen las que ponemos a disposición de los pacientes. 8.000 ecografías y resonancias magnéticas ante la posibilidad de que durante las obras, lógicamente, haya que reducir en algo las que se vienen realizadas en el ámbito del propio hospital. 2,8 millones de euros para extender las actividades extraescolares educativas a los centros en las zonas rurales. Es un mayor compromiso con las zonas rurales de Castilla y León en el ámbito educativo. Se financia también con fondos europeos. Estos son actividades que se van a desarrollar y se dirigen a 15.000 alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria, en 517 centros educativos sostenidos con fondos públicos y 408 de primaria y 109 de secundaria obligatoria. El alumnado de primaria va a recibir una formación en competencias digitales básicas y el alumnado de secundaria en competencias digitales avanzadas. Incluye áreas como la lengua castellana, literatura, las matemáticas o el inglés. Son más de 32.000 sesiones presenciales y online. Por tanto, se extiende esas actividades a los centros escolares en zonas rurales. Es de significar que hemos conocido recientemente el dato, saben ustedes, en centros educativos, donde Castilla y León es la comunidad que tiene también el mejor dato de formación y cualificación de las personas en riesgo de exclusión social. Por tanto, no solamente es que tengamos la mejor calidad del sistema educativo, es que además esta es la más equitativa de toda España, evitando esos riesgos de las personas en riesgo de exclusión social y el invertir hoy en el mundo rural va en esta dirección, porque facilita la digitalización de los alumnos del mundo rural de Castilla y León. 260.000 euros para adquirir equipamiento para centros educativos públicos. Tienen ustedes el relato del destino de los mismos y se trata de abordar el incremento de alumnos en estas etapas que se incorporan a esta actuación. 40.000 euros para investigar sobre los derechos humanos con la Universidad de Salamanca en la Cátedra Francisco de Vitoria. Se impulsa la investigación en derechos humanos, contribuyendo a la difusión de los resultados y a la vocación de transferencia del conocimiento a la sociedad. Es una cátedra esta única en España que busca dar soluciones a los problemas contemporáneos desde un punto de vista de estrategias sociales, politológicas, estadísticas, comunicativas y jurídicas. Es un compromiso más con los derechos humanos que tenemos desde Castilla y León, que, lógicamente, queremos extender al conjunto del mundo y que también se lleva a cabo en el propio respeto que tenemos a estos derechos humanos en el propio caso de Castilla y León. La Junta también fomenta los valores del olimpismo en los escolares y la sociedad de Castilla y León en el movimiento olímpico y se pretende acercar estos valores a las aulas y transmitir las evidencias de deportistas olímpicos de alto nivel a los jóvenes estudiantes que, lógicamente, van a asistir a estas aulas, van a dar algunas charlas y, lógicamente, van a favorecer este ámbito del movimiento olímpico. Esto va más allá, lógicamente, de los valores del deporte, que ya por sí lo justificaría, sino los valores del mundo del olimpismo, que tienen mucho que ver con valores que defendemos en Castilla y León, el ámbito de la participación, del trabajo en equipo, del esfuerzo. Son valores del olimpismo y que queremos extender en nuestra comunidad. Estos son los asuntos que hemos tratado hoy. Dos temas más que hemos tenido la ocasión de examinar en el Consejo de Gobierno, porque son datos que han salido esta misma mañana. Por un lado, son los datos del índice de precios al consumo. Castilla y León es la comunidad autónoma de España con menor crecimiento del índice de precios al consumo en datos interanuales. En los últimos 12 meses, el IPC en Castilla y León es el 2%. Esto es claramente inferior al 2,3% del conjunto nacional. Y, como les digo, la comunidad autónoma de España, con menor inflación en este momento, es solo el 2%. Es un dato que garantiza también la recuperación del poder adquisitivo para muchos convenios colectivos que se producen en nuestra comunidad autónoma y que, además, nos permiten también mayores ganancias de poder adquisitivo que en el conjunto nacional. No solamente esto afecta al día a día de la vida de las personas –estamos hablando de la compra habitual de mucha gente–, sino, lógicamente, cuando ven ustedes ámbitos que preocupan mucho en el contexto nacional y también en Castilla y León, como es el tema de la vivienda, apreciarán que en Castilla y León somos de las comunidades autónomas no solamente con mejor evolución en el precio de la vivienda para los jóvenes, sino también con menor coste por metro cuadrado en la adquisición de una vivienda. Ese es un tema que preocupa especialmente y que nos congratula que en Castilla y León el acceso a la vivienda y a la vida del día a día y el coste de la vida también sea más económico que en la media nacional. Y, en segundo lugar, hemos conocido los datos que se han publicado esta misma mañana sobre el gasto social que elabora el Observatorio Nacional en esta materia. Castilla y León es la comunidad autónoma de España que más porcentaje de su presupuesto destina a gasto social. La comunidad autónoma de España que más porcentaje de su presupuesto destina a sanidad, educación y servicios sociales. Nosotros destinamos, del total de los créditos presupuestarios, el 65,5% a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Esto es siete puntos por encima de la media nacional, que está en el 58,4%. Es decir, estamos hablando de 7,1 puntos por encima de la media nacional en el porcentaje del gasto que destinamos a estas finalidades. Lógicamente, en alguna ocasión habrán visto ustedes que dábamos un dato respecto del total del presupuesto. Ahí incluíamos lo que era el presupuesto de gastos no financieros y, por tanto, excluyendo todo el tema de otros gastos de carácter financiero. Pero aquí, incluyendo incluso la PAC, los gastos financieros y el conjunto del presupuesto, nos situamos como la comunidad autónoma que más porcentaje de su presupuesto destina al ámbito de los servicios públicos, de la protección social, de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Yo destacaría aquí tres aspectos. Primero, que es muy evidente que para Castilla y León y para la Junta de Castilla y León los servicios públicos y la calidad de servicios públicos son una prioridad y no es algo que solo digamos nosotros, sino que lo dicen los principales informes sobre la calidad y equidad de los servicios públicos en Castilla y León y que hoy se refleja cuando nos señalan como la comunidad autónoma que más porcentaje de su presupuesto destina a los servicios públicos. Segundo, que esto sí que es verdaderamente poner en práctica esta frase que a veces se dice y que nosotros sí llevamos a cabo que es no dejar nadie atrás. Esto no solamente hay que decirlo, hay que hacerlo. Y nosotros lo demostramos en el día a día cuando se ve estos informes sobre la calidad de nuestros servicios públicos y cuando se ve hoy que nosotros destinamos un esfuerzo añadido precisamente dentro de nuestro presupuesto a estos servicios públicos. Nosotros no gastamos en lo que puedan gastar otras comunidades autónomas, gastamos precisamente en aquello que interesa a las personas de Castilla y León. Y lo último es que aquí justificamos plenamente el destino de los fondos que proceden del sistema de financiación autonómica, que los impuestos que la gente paga y que luego nosotros recibimos a través del sistema de financiación autonómica, a través del modelo pactado, nosotros lo gastamos bien. Lo digo porque habrán visto en los últimos planteamientos por parte del presidente del Gobierno que llegaba a citar que las comunidades autónomas no hacíamos buen uso de estos recursos. Pues verán ustedes que en el caso concreto de Castilla y León, que tenemos también como otras una infrafinanciación en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, hacemos un buen uso de este destino para nuestra sanidad, para nuestra educación, para nuestros servicios sociales, situándolos entre los mejores de España, pero también destinando aquí los recursos donde más importan. No los gastamos en otras materias del gasto ordinario, los gastamos precisamente en lo que más beneficia al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Y por eso nosotros vamos a defender con todas nuestras fuerzas el carácter de igualdad y de equidad y de justicia que tiene que tener la financiación autónomica. Ayer creo que fue un buen paso por parte del Parlamento de Castilla y León. Todos los grupos menos uno apoyaron claramente la igualdad y la financiación justa entre las comunidades autónomas y creo que es un paso adecuado en esa dirección que apoya al Gobierno de Castilla y León a defender los intereses de esta tierra, pero también nos anima a utilizar bien los recursos que proceden de la financiación autónomica, mejorando la vida de la gente. Y, sin más, pues estoy a su disposición para cualquier cuestión que deseen formular sobre estas cuestiones o sobre cualquier otra que pueda resultar de su interés. Buenos días. Buenos días. Me gustaría saber, en materia de inmigración, cuál es la postura de la Junta sobre modificar la ley de extranjería para facilitar la contratación y regularización de inmigrantes, teniendo en cuenta que hay sectores que demandan mano de obra, por ejemplo, teniendo en cuenta el caso de la vecina Galicia, que tienen un plan de formación para el arraigo, en el que se encargan de detectar esas carencias en diferentes sectores y formar y luego contratar en estos sectores. A mayores sindicatos y patronal de Castilla y León han pedido mayor apoyo en esta inserción sociolaboral y recuperar el apoyo que quitó en esta materia el señor Beganzones, además de que se agilicen los trámites burocráticos. ¿Se va a tomar alguna medida en esta cuestión, en este respecto? Y, por último, ¿son partidarios de la contratación en origen o, sin embargo, de buscar una regularización de estas personas? Muchas gracias. Pues nuestra posición en materia de inmigración la conocen ustedes perfectamente y que, además, es pública porque forma parte de la sesión de investidura del presidente de la Junta de Castilla y León y en el acuerdo de gobierno que teníamos en esta legislatura lo ponía de manifiesto. Somos partidarios de una inmigración ordenada y una inmigración ordenada supone una inmigración que facilite la integración en el mundo laboral y en el mundo social. Y, por tanto, somos partidarios, por tanto, de la llegada de inmigrantes que puedan acceder a un empleo, a un contrato de trabajo y que se integren socialmente y que esta integración social y laboral contribuya a mejorar nuestra comunidad autónoma. Hay miles de puestos de trabajo en Castilla y León están sin cubrir. Esta es una realidad. La nuestra es una comunidad con una tasa de paro claramente inferior a la media nacional. Y, en este contexto, pues tenemos miles de puestos de trabajo que las propias empresas detectan esta carencia y su necesidad de cubrirlos. Y, por tanto, sería oportuno que, dentro de este esfuerzo, no solamente en el ámbito propio de Castilla y León consigamos mejorar la formación y cualificación de trabajadores para ocupar estos puestos de trabajo, sino que aquellas personas que vengan a nuestra comunidad vengan con la capacidad de integrarse en aquellos puestos de trabajo que están sin cubrir y, por tanto, buscando esa formación y esa cualificación que es necesaria para esta cobertura de puestos. Por tanto, inmigración ordenada, sí. Inmigración para integración social y laboral, también. Para ocupar estos puestos de trabajo, también. Y la realidad que demuestra es los datos y los hechos. Verán ustedes que, entre el listado de cuotas de seguridad social, venimos batiendo mes récord históricos de afiliados extranjeros a la seguridad social en Castilla y León. Y también estarán viendo ustedes que, precisamente, una de las causas por las que en los últimos tiempos Castilla y León haya ganado algo de población es, básicamente, por la llegada de esa población inmigrante que vamos incorporando al mundo de trabajo. Es muy importante que la inmigración sea ordenada, es muy importante que la inmigración facilite esta integración social y laboral y, por tanto, que tengamos en cuenta esta política de inmigración a la hora de definir en función de los puestos de trabajo de los que disponemos. Naturalmente, quien otorga los permisos de residencia, los permisos de trabajo, no es la Junta de Castilla y León, pero sí nosotros, lógicamente, podemos informar sobre aquellos puestos de trabajo de más difícil cobertura, de más necesidad de poderlos cubrir, que sería positivo para el tejido productivo de nuestra comunidad. Sí, y en cuanto a las competencias de Castilla y León, están, de nuevo, por plantear de nuevo la pregunta, tratando, revertiendo la situación de la anterior Consejería de Empleo, es decir, volviendo a echar en dar todo el trabajo para agilizar estos trámites con los sindicatos de integración en la formación, recuperación de estos programas. No me ha quedado claro si están trabajando o han empezado a ello y por intentar buscar una respuesta mucho más concreta. ¿Son ustedes, entonces, partidarios de una inmigración en origen o, por contra, regularizar lo que tenemos? Gracias. Pues nosotros somos claramente partidarios de que las personas que vengan desde fuera de España a España procurar que estén asociadas al mundo del empleo, si es posible, vengan con un contrato de trabajo, lo cual va a facilitar su integración en el mundo laboral y su integración en el mundo social. Y nosotros sí que haríamos el esfuerzo para mejorar esta formación y esta cualificación en aquello que sea necesario. Creemos firmemente en el diálogo social y precisamente el presidente de la Junta de Castilla y León va a tener la próxima semana importantes reuniones en el ámbito del diálogo. No es algo que tengamos ahora precisamente por las circunstancias políticas de Castilla y León. Lo hemos tenido siempre en esta legislatura y en la anterior. Es una señal de identidad también de Alfonso Fernández de Mayueco. Creo que son ya bastantes las veces que ha hecho rondas de consultas con los principales partidos políticos, pero también con los principales miembros del diálogo social. La próxima semana se profundiza en esa dirección. No es una excepción y lo que certifica claramente es la vía, la voluntad, el diálogo, de la mano tendida de intentar llegar a alcanzar acuerdos. Y sin lugar a dudas, pues, todo lo que tiene que ver con el mundo del empleo, con el mundo de la integración social, es un ámbito muy propicio para los acuerdos del diálogo social. Sí, precisamente sobre esa reunión que va a tener lugar el lunes con los distintos grupos, no sé qué esperan, si ya les van a presentar algún proyecto de presupuestos o van a buscar también manos tendidas para la ley de medidas que les va a acompañar. Y qué les parece que algunos parlamentarios, como Pablo Fernández, hayan ya anunciado que no van a acudir a la reunión. Pues, como les digo, no es la primera vez que esta reunión y convocatoria del presidente de la Junta de Castilla y León se produce con los miembros del Parlamento. Nosotros creemos firmemente en la separación de poderes y creemos firmemente en el papel del Parlamento. Quizá esto que les doy, que hace cuatro o cinco años no era noticia, ahora sí que lo es. Porque cuando vemos que en España el presidente del Gobierno ha anunciado que él quiere gobernar sin el Parlamento y sin el control del Parlamento, nosotros queremos gobernar contando con la separación de poderes. No verán en nuestro caso decir que la Junta de Castilla y León quiere gobernar sin Parlamento o que la Junta de Castilla y León se opone a la separación de poderes y a las decisiones judiciales. Y esto, que parece muy normal, hoy en día es noticia. Desgraciadamente es noticia que tengamos que decir que hay un Poder Ejecutivo que respeta al Legislativo y que respeta al Poder Judicial. Porque estamos acostumbrados, cuando oímos al Gobierno de España, justo, precisamente, todo lo contrario. Que no se respeta al Poder Ejecutivo y que no se respeta al Poder Judicial. Que se quiere gobernar sin control parlamentario y se quiere gobernar sin el papel que en el ámbito de la justicia corresponde al Poder Judicial. Y yo creo que eso es un error. Porque escuchar es positivo o ir es positivo. No vamos a escuchar solo a los partidos políticos, porque también saben ustedes que hay importantes reuniones con el conjunto de la sociedad de Castilla y León, que han hecho el presidente de la Junta, pero también con los partidos políticos. Yo creo que el presidente de la Junta ha tenido contactos con los partidos políticos. En reuniones previas con el presidente del Gobierno se les convocó. En reuniones previas también alguna conferencia de presidentes creo que tuvimos la ocasión de poderles convocar. Cuando se inició todo el proceso de los fondos europeos, también recuerdo que hubo una convocatoria a todos los partidos políticos, porque es un asunto importante y que íbamos señalando. Hoy, si ven ustedes en la propia documentación del Consejo de Gobierno, una parte importante de las actuaciones tienen cofinanciación de estos fondos europeos. Y, por tanto, ahora que iniciamos el curso político, parece oportuno también tener este contacto con los grupos parlamentarios. Respetamos tanto a los que quieren venir como a los que no quieren venir. A veces las agendas de algunas personas le impiden encontrar ese hueco y, si no quieren venir, pues nosotros creo que cumplimos con nuestra obligación de invitarles. No somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones respecto al que decida no venir. Es quien decide no venir, pues quizás sea bueno que explique por qué no quiere hablar con el Gobierno de Castilla y León. Pero nosotros, aunque sean representaciones singulares de una única persona, les seguimos invitando. Nuestra invitación no tiene que ver con el peso político de esos grupos y no tienen que ver con que sean grupos decrecientes. Tiene que ver con el respeto que tenemos al Parlamento y a los partidos políticos. ¿Qué busca molestar en estas reuniones? Pues, lógicamente, el diálogo para alcanzar acuerdos, el crear este clima que nos permita seguir trabajando. Ayer en las Cortes de Castilla y León también hubo un buen clima de diálogo y, por tanto, es acuerdo. Se aprobó una ley muy importante que lo que hace es blindar los servicios públicos y esta ley adquiere todavía hoy más valor porque si somos la comunidad que destina más porcentaje de su presupuesto a los servicios públicos, blindar esos servicios públicos por ley es algo muy importante. Y, por tanto, creo que ayer las Cortes de Castilla y León hicieron algo positivo para la vida de esta tierra y encontramos importantes acuerdos también en otras materias. Sabemos que hay importantes materias en este momento encima de la mesa. Sobre esto tendremos que hablar. Pero no es algo que llevemos nosotros con el ánimo de estos unos asuntos cerrados. También vamos con el ánimo de escuchar. Y, por tanto, por mi parte, por respeto precisamente a estos partidos políticos, lo que vamos a hacer es esperar a esa reunión y dar cuenta del contenido de la misma a posteriori. Yo, más que hoy, darles el catálogo de los temas cerrados, que creo que es algo por respeto que primero tenemos que hablar con los partidos políticos, sí quiero hacer pública esa voluntad clara de mantener y seguir manteniendo un diálogo constructivo, útil, eficaz para esta tierra, que sirva para la gente, nuestra mano tendida para intentar acuerdos. Y significar que esta mano tendida la hemos puesto de manifiesto hoy, pero la hemos puesto de manifiesto cuando ha habido un Gobierno que tenía un amplísimo apoyo parlamentario en las Cortes de Castilla y León para sacar antes sus iniciativas y también estábamos convocando a todos los grupos políticos, como ustedes recordarán. Sí, buenos días. Dos cuestiones acerca del Pleno de ayer. A continuación de lo que decía de la Ley de Blindaje de Servicios Públicos, la oposición denunciaba que es una ley vacía y que no tenía contenido. Quería preguntarle qué cambia para los ciudadanos de las áreas rurales con esta ley. Y, en segundo lugar, tras la PNL apoyada de aprobada ayer de Soria ya sobre las paradas de autobús. No sé qué mensaje quiere dar la Junta a aquellos ciudadanos que están ahora mismo preocupados porque puedan suprimir su parada o se puedan quedar sin línea. No sé qué mensaje le da la Junta ante esta posible situación que se pueda dar. Gracias. Pues las dos cuestiones que usted plantea. La utilidad de esta ley pues es una utilidad básica que es elevar a rango de ley los servicios públicos que en Castilla y León hemos alcanzado y que nos han situado como los mejores de España. Elevar a rango de ley unos servicios públicos que son en educación los mejores de España, en independencia los mejores de España y en sanidad entre los mejores de España y elevar a rango de ley unos servicios públicos que nos han permitido situar a Castilla y León como hemos conocido hoy como la comunidad autónoma con más porcentaje de gasto público en sanidad, educación y servicios sociales creo que es muy positivo. ¿Por qué? Porque ya no depende solo de la voluntad de un gobierno sin contar con el Parlamento cambiar estas cosas. Para cambiar estas cosas habría que cambiar la ley y habría que contar con un apoyo parlamentario que no siempre todos los gobiernos tienen. Ahora que hemos oído al presidente del gobierno que se quiere gobernar con el Parlamento pues es muy importante que el Parlamento defina elevar a rango de ley determinadas materias. Cuando aprobamos el último Estatuto de Autonomía de Castilla y León era el mismo debate. Lo que hacíamos era elevar algunos derechos a rango estatutario y por tanto al máximo nivel del rango de nuestra comunidad autónoma. Ahora elevamos estos derechos que podían estar regulados por orden o podían estar regulados por decreto y podían ser cambiados discrecionalmente por cualquier gobierno lo elevamos a rango de ley y por tanto exigirá de una mayoría parlamentaria suficiente el rebajar esos derechos. Ya no dependerá solo de la voluntad concreta de un gobierno. No dependerá de que en el futuro haya un partido político que diga aquí que se puede gobernar sin el Parlamento. No. Elevamos a rango de ley estos derechos en Castilla y León y lo tenemos en Castilla y León no en otras comunidades autónomas y es útil en Castilla y León porque lógicamente en aquellas comunidades donde sus niveles de servicios públicos están por debajo del nuestro garantizar esto por ley tiene menos importancia que en nuestro caso. Yo creo que lo de ayer adquiere todavía más valor hoy cuando hemos conocido este informe independiente con el listado de todas las comunidades autónomas y señala que Castilla y León es la primera de España en gasto en porcentaje de gasto en sanidad, educación y servicios sociales siete puntos por encima de la media incluso en más porcentaje de gasto que las propias comunidades de régimen foral. Lo segundo qué mensaje le podemos dar no a los de una provincia o de todas las provincias ante la amenaza del gobierno del cierre de estas líneas de autobuses que nosotros hemos venido denunciando esta cuestión desde hace muchos meses y muchos años que entonces no se nos creía pero hoy desgraciadamente con los anuncios del gobierno parece que teníamos por desgracia razón y que el mensaje que les podemos dar es que defenderemos con uñas y dientes los intereses de Castilla y León es lo que hemos hecho siempre con la Junta de Castilla y León se puede contar para defender los intereses de Castilla y León nosotros no vamos a ir a ninguna reunión con el ánimo de recortar los servicios públicos que se prestan en Castilla y León y por tanto si se nos convocan iremos pero siempre con el ánimo de garantizar esto y si me permiten casi ligo una cuestión a la otra fíjense si se hubiera garantizado por ley estas rutas del transporte por parte del gobierno no se podrían ahora por parte de un gobierno que no tiene apoyo parlamentario eliminarlas por tanto para algo sirve elevar al rango de ley este tipo de cuestiones cuando se alcanzan un nivel ahora que el gobierno amenaza con rebajar esos servicios en nuestra tierra que valor hubiera tenido lo que hemos hecho en Castilla y León que es blindar por ley esos servicios públicos en todo el territorio nacional si sobre esto último si de los servicios del blindaje que me parece que establece esta ley que va a ocurrir cuando cuando se supriman colegios no sé si en la práctica lo que va a ocurrir es que si ahora hay no sé cuántos colegios hay pero a la vuelta de diez años seguramente haya no sé decenas menos no sé si la ley ustedes asumen que eso se va a dar y que eso se llevará entiendo por lo que leímos en su momento al parlamento pero que en la práctica sí que va a haber menos colegios si sigue no habiendo niños en los pueblos entiendo mire el hecho de que en Castilla y León no cerremos colegios con tres alumnos está en una norma de carácter administrativo en una orden o en un decreto no recuerdo ahora exactamente el rango ¿qué hacemos ahora? elevarlo a rango de ley y por tanto que no pueda ser un gobierno aisladamente el que diga vamos a cerrar colegios en Castilla y León si no se superan los alumnos tendría que ser cambiar la ley porque se eleva a rango de ley esta materia y alcanzar una mayoría parlamentaria para esta modificación no va a ser fácil pero sin embargo tener simplemente una decisión del gobierno para cambiar una orden o un decreto sí que lo sería por tanto ¿qué es lo que hacemos nosotros? una decisión voluntaria que hace la Junta de Castilla y León de no cerrar colegios en Castilla y León si tenemos tres alumnos esa decisión ya no va a ser solo porque la queremos mantener desde la Junta de Castilla y León sino vamos a evitar que en el gobierno o que en el futuro pudiera haber un gobierno que eliminara esta garantía sin contar con el Parlamento es que contar con el Parlamento es muy importante yo comprendo que para aquellos que piensan que hay que gobernar sin el Parlamento aprobar leyes tiene poco valor pero aprobar leyes que garantizan derechos y leyes que blindan estos derechos es muy importante y por tanto es algo que me parece a mí que es muy relevante y es necesario ponerlo ponerlo de manifiesto encima de la mesa Sí sobre este asunto la ley que se ha aprobado ayer recoge que para suprimir un servicio el debate se hace en las cortes se vota entonces usted pero luego es el Consejo de Gobierno el que toma la última palabra con lo que está diciendo ahora es que ustedes con independencia lo que voten las cortes ustedes se van a sentir vinculados para que el Consejo de Gobierno tome la misma decisión que la que toman las cortes es que a nosotros nos vincula la ley ayer se aprobó una ley y esa ley es de aplicación para el Gobierno de Castilla y León nosotros no nos podemos saltar esa ley no podemos aprobar porque así lo hemos decidido una orden o un decreto que vaya en contra de la ley que ayer se aprobó y por tanto la ley que ayer se aprobó claro que nos vincula por tanto nos obliga por tanto a cumplir esta ley que garantiza esos derechos y que garantiza esos servicios lo que le planteábamos es el mensaje que se lanzó ayer fue la educación la sanidad los servicios sociales como están o mejor el mensaje que le trasladan a los ciudadanos que viven sobre todo en el medio rural es que su colegio va a seguir ahí pero la realidad es que hay veces que no hay niños ¿cómo trasladan esa realidad? es decir si alguien que ayer escuchara el debate piensa bueno pues mira que bien nos aseguran el consultorio y el colegio pero en la realidad va a llevar a que ese colegio pueda desaparecer en dos años todos los años vienen aquí acuerdos y una duda práctica esos acuerdos que venían aquí y nos informaban pues se han cerrado estos colegios porque no hay niños ¿son esos los que van a ir al parlamento? es decir ese tipo de acuerdos van a ir al parlamento y allí se va a decidir si es adecuado o no cerrar esos colegios es que el parlamento ya se pronunció ayer y el parlamento elevó a rango de ley algo que tenemos en Castilla y León que es que vamos a mantener abiertos los centros educativos donde haya tres niños y por tanto evidentemente cuando no haya tres niños y cuando aumente en otro sitio porque la realidad cambia pues habrá las decisiones de cambio que correspondan pero lo que no podremos hacer ya nosotros como Junta de Castilla y León es algo que hacíamos por una decisión del gobierno que es mantener el rango en tres llegar y cambiarlo aisladamente solo sin contar con el parlamento luego las laberes ordinarias de funcionamiento de la administración van a seguir existiendo pero la ley de ayer es de obligado cumplimiento para la Junta de Castilla y León esto es muy importante no es una ley de referencia es una ley de obligado cumplimiento y nosotros no podremos aprobar ni decretos ni órdenes que contrabongan la ley que ayer se aprobó en el parlamento y por tanto que establece un rango de calidad y de garantía por ley en estos servicios públicos Yo actualmente no sé si tiene rango de orden si tendría que pasar por allí o no es lo que le planteo No, no, nunca ha pasado es una decisión propia de la Junta de Castilla y León que hemos tomado de ponerlo en tres saben ustedes que en un momento dado eran cuatro lo rebajamos a tres y no fuimos a cambiar ninguna ley era una decisión propia de la Junta de Castilla y León mantenerlo ¿qué hacemos ahora? elevarlo a rango de ley como cuando elevamos a rango estatutario había cosas que lo teníamos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León más tarde que en la ley recordarán ustedes por ejemplo que se aprobó por ley crear en Castilla y León un Consejo de Cuentas y luego se elevó a rango de estatuto ¿qué significa? que mañana no puede haber un parlamento que aisladamente elimine ese Consejo de Cuentas sin cambiar el estatuto es muy importante lo que se ha hecho en la Constitución por ejemplo cuando hay algo a rango de Constitución impide que haya un gobierno que apruebe una norma administrativa e incluso que haya un parlamento que apruebe una norma con rango de ley contraria a la Constitución de esto es lo que se está hablando hoy se está hablando precisamente de que si se eleva rango de ley la igualdad entre los españoles nosotros creemos que no puede haber una norma incluso con rango de ley o una mayoría parlamentaria que haga algo que rompa la igualdad entre los españoles bien sea una decisión de tratar mejor a los españoles respecto de otros o bien una decisión de financiar mejor a unas comunidades autónomas sencillamente porque se llega a un acuerdo con partidos separatistas y se lleva a cabo una acción propia del soberanismo fiscal frente a aquellas comunidades autónomas que tenemos que seguir financiando nuestros servicios públicos esto es muy importante y por eso yo creo que el que se eleva rango de ley es muy relevante para evitar que sea un gobierno quien pueda tomar decisiones de reducir el rango del nivel en la prestación de los servicios públicos esenciales lo planteo de otra manera ayer algún grupo expresaba dudas de que el consejo de gobierno llegara finalmente a aprobar algo que han aprobado las cortes quiero decir el parlamento se opone a que se suprima tal servicio y el consejo de gobierno por ejemplo decide que no o decide que sí ustedes ante las dudas que expresan grupos parlamentarios garantizan que lo que aprueben las cortes es lo que van a cumplir nosotros vamos a cumplir la ley y no solamente es que vamos a cumplir nosotros la ley sino que cualquiera puede recurrir una orden un decreto ante los tribunales de justicia si cree que incumple la ley y por tanto ayer se aprobó una ley que es de obligado cumplimiento para la Junta de Castilla y León claro que la vamos a cumplir sí por insistir en la práctica creo recordar al menos de cuando se fue presentada la norma se establecían unos unos tramos para el número de habitantes de cada pueblo para las consultas hasta que punto le vincula a la Junta de Castilla y León el hecho de que se prevea en la norma que haya un día de consulta a la semana para municipios de 51 a 100 habitantes es decir ustedes estamos vinculados por la ley está garantizado por ley que ocurre cuando que ocurrirá cuando en un pueblo de 70 habitantes el médico por la razón que sea esa semana no puede avanzar consulta que es algo a lo que tristemente hemos tenido que asistir en los últimos años por la falta de médicos bueno pues es un salto de calidad muy importante fíjese de estar establecido en una orden de la consejería de sanidad hasta establecido una ley de las cortes de Castilla y León me parece a mí que es un salto muy relevante yo acepto por lo demás las críticas y puedo entender que con estos datos pues puede haber una parte de la oposición que el OGN tenga una política distinta encima de la mesa pero al final los datos son muy contundentes es que lo que no podemos evitar y tendríamos que sentirnos orgullosos de ello y es que yo no puedo entender que haya gente de la oposición que sencillamente por hacer una crítica al gobierno niegue la realidad o el orgullo de Castilla y León es que yo sí estoy orgulloso de tener la mejor educación de España de tener el mejor sistema de dependencia de España de tener una sanidad entre las mejores de España o de tener la comunidad autónoma que más porcentaje de recursos destina a los servicios públicos si encima esto podemos establecer una ley como hemos hecho que blinda esa calidad de los servicios públicos y que esta ley es un compromiso que asumió el presidente Alfonso Fernández Mañueco y que ha aprobado la mayoría del parlamento yo creo que es una cosa positiva a partir de ahí es propio de un trámite parlamentario ayer hubo el debate parlamentario es que les he dicho que yo soy muy respetuoso con el trabajo parlamentario y por mi parte no quiero entrar en lo que ayer fue el debate parlamentario donde todos los grupos políticos tuvieron la opinión y la ocasión de expresarse se expresaron y al final como consecuencia de esto pues agradecemos el apoyo parlamentario a esta ley pero yo no quisiera entrar aquí en esta rueda de prensa en reproducir un debate parlamentario que ayer todos los grupos tuvieron tiempo suficiente para manifestar su opinión y también para tener la responsabilidad sobre la misma disculpe portavoz pero el caso concreto que le planteo porque habrá gente que escuche estas palabras ¿qué ocurrirá cuando se dé esta circunstancia? es decir ¿qué margen tiene el ciudadano para reclamar a la Junta que no esté cumpliendo ahora sí una ley? nosotros no podremos evitar que haya un médico que se ponga enfermo o que se le pinche una rueda cuando va a un consultorio local pero lo que sí que tenemos es que poner todos los medios para prestar el servicio público en las condiciones que nos hemos comprometido de eso se trata y también estábamos comprometidos antes por una orden la diferencia ¿cuál es? que la orden la podríamos haber cambiado sin consultar con nadie la ley no esto es muy importante me parece a mí hola ¿qué tal? buenos días antes hablaba del buen clima que se vivió ayer en las cortes no sé cómo recibió el Partido Popular las críticas que le hizo su anterior socio de gobierno acusando al Partido Popular de favorecer al separatismo cuando gobernaban en Madrid no sé si esa crítica le sorprendió o se la habían trasladado en algún momento en estos más de dos años de gobierno pues lo vemos con respeto al trabajo del parlamento es que cuando escuchamos que hay quien dice que va a gobernar como si no tuviera parlamento es que nosotros queremos gobernar con la gente y queremos gobernar con el parlamento y por tanto lo hacemos desde el respeto todo el mundo tiene la opinión que tiene tiene el derecho a expresarlo ahora han visto que ayer mismo se nos criticó por una cosa y por la contraria depende quién fuera el que criticaba sobre un argumento teníamos la crítica de un lado y justo la misma por la inversa de la primera y hay que verlo desde el punto de vista de lo que es el diálogo lo importante que es que al final las decisiones sean constructivas y que pensemos siempre en el interés de la gente de Castilla y León y pongamos a la gente de Castilla y León lo primero y aquí de esto nos podemos sentir muy orgullosos aquí en Castilla y León y al menos la Junta de Castilla y León sus decisiones están pensando en todos los ciudadanos de Castilla y León que es para los que vamos a seguir gobernando y esta es nuestra voluntad también cuando vamos al Parlamento a hacerlo así Sí, pero esa crítica se la habían trasladado en algún momento en estos años de gobierno con Vox naturalmente cuando un partido político se presenta a unas elecciones y tiene un programa distinto el de otro pues tiene derecho a ponerlo de manifiesto y a hacer crítica política es que ya sabemos que aquí había un gobierno de dos partidos políticos que no coincidían en todo lo que había era un gobierno también en donde nos poníamos de acuerdo en un programa para hacer cosas en común pero nunca nosotros pedimos a otros partidos políticos que renunciaran a sus principios a sus valores o a sus criterios de crítica la crítica política es un elemento fundamental de la existencia de la democracia y lógicamente si dos partidos no tuvieran visiones distintas sobre un asunto no serían dos partidos sería el mismo partido Sí, en ese debate quedaron algunas cuestiones en el aire el representante de Vox planteó tres cosas muy concretas no sé cómo va a quedar por ejemplo el tema de si se va a retirar o no se va a retirar de la web el protocolo y en concreto por planteárselo de otra manera a como se lo hemos planteado en las últimas semanas no sé si nos puede decir si el decreto de memoria histórica y democrática de Castilla y León que está vigente va a seguirlo estando Pues va a seguir estando mientras no se derogue y no nos corresponde derogarlo al ejecutivo autonómico y como usted dice son cuestiones que se verán en los próximos plenos dejemos trabajar al Parlamento no seremos nosotros los que impidan el trabajo del Parlamento Yo le quería preguntar ahora que están elaborando los presupuestos si ustedes ven margen para en los próximos presupuestos contemplar alguna deducción fiscal más en lo que es el apartado de la vivienda alquiler de vivienda no sé si ahí ven algún margen que puedan introducir Hoy Castilla y León tiene el mejor tratamiento fiscal a la vivienda de toda España tanto por la compra de la vivienda como por la adquisición de vivienda Ahora han visto ustedes que en las Cortes de Castilla y León hay incluso partidos políticos que critican que en Castilla y León hemos bajado mucho los impuestos y piensan que tendríamos que subirlos Nosotros tenemos la mejor política fiscal de tratamiento a la vivienda Le pongo un caso que hemos puesto en alguna ocasión Hay comunidades autónomas cuando un joven compra en el mundo rural una vivienda de 150.000 euros que tiene que pagar 15.000 euros del impuesto de transmisiones patrimoniales Aquí en Castilla y León donde otros pagan 15.000 se paga solo 15 euros ¿Por qué? Porque en vez de pagar el 10% se paga el 0,01% Nosotros no podemos eliminar el 100% el impuesto de transmisiones patrimoniales para los jóvenes en el mundo rural pero sí lo hemos bajado al 0,01% ¿Qué hemos hecho nosotros? Una política fiscal que es ambiciosa que es inteligente y que además es compatible en los plazos con el mantenimiento de la máxima calidad en los servicios públicos que queda demostrado en el día de hoy Es que hay un debate que dice que para tener servicios públicos de calidad hay que subir impuestos Y nosotros hemos demostrado que se puede bajar impuestos y se puede tener los mejores servicios públicos de España Esto es lo que hemos demostrado en Castilla y León que con menos impuestos menos deuda y menos paro tenemos los mejores servicios públicos de España Es plenamente compatible si acertamos si lo hacemos al ritmo adecuado y si aceptamos también con los tiempos y con una tendencia Nuestra idea ¿Cuál es? Una senda de bajada de impuestos Lógicamente esta senda tiene que ser compatible en el tiempo en función del crecimiento económico con garantizar los servicios públicos de la máxima calidad como tenemos en Castilla y León Sí, portavoz Dos cuestiones más en este caso sobre la provincia de León Ayer en el hospital del Bierzo en el servicio de oncología 35 enfermos presentaron una reclamación porque no había especialista No sé cómo está la situación ahora mismo de este servicio en Bierzo y si se va a poner solución a esto Y también los ganaderos de León pedían un plan específico de ayudas para una enfermedad hemorrágica más allá de las anunciadas por el presidente para los que no para los que no se beneficiaron de ellas en 2023 En este sentido quería preguntar si ya hay cuantía estimada si se van a hacer estas ayudas para este año Gracias Pues sí sobre la primera cuestión ha habido ya algunas personas que han sido asignadas para ese servicio de oncología en los próximos días Iremos también adaptándolo en función de las circunstancias También es cierto que se ha producido el hecho de que hay una persona de baja en ese servicio de oncología y que además otra está de vacaciones La incorporación de estas personas también va a reforzar el servicio y vamos a hacer el esfuerzo lógicamente para que el daño no se produzca que a veces es inevitable en función de las circunstancias o del personal disponible de las vacaciones de las bajas por cualquier elemento o por también las averías del propio sistema En relación con la enfermedad hemorrágica epizootica ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hubo unas ayudas que pusimos en marcha el año pasado Las pusimos aunque no es competencia nuestra como saben ustedes El caso concreto de la enfermedad hemorrágica epizootica esta es competencia del gobierno y el gobierno debiera haber puesto en marcha algunas ayudas y debiera haber puesto en marcha algún mecanismo Así se reclamaron las organizaciones agrarias y los ganaderos con el disgusto de no haber sido atendidos en absoluto Pero nosotros no hemos dejado solos a estos ganaderos y pusimos en marcha unas ayudas que consistían en una cantidad por explotación afectada más una cantidad por cada una de las vacas que habían tenido la enfermedad Esto ahora lo vamos a extender también para el futuro y por tanto si hay nuevas explotaciones que son afectadas y también nuevas unidades de ganado que lo son en el mismo importe lo iremos a extender Pregunta a usted por cuánto es el importe El año pasado lo que pusimos encima de la mesa fueron 6 millones de euros El cálculo para este año son otros 10 millones de euros con lo cual estaríamos hablando del conjunto de los dos ejercicios por encima de los 16 millones de euros Estaríamos hablando entre 16 y 20 millones de euros lo que estaríamos destinando en Castilla y León a compensar el daño causado por este hecho y que también sirva pues para que los ganaderos puedan comprar los antibióticos y los medicamentos que fueran oportunos en estas circunstancias Por tanto el coste estará entre 16 y 20 millones de euros 6 fueron imputados al año pasado y 10 lo van a ser a este año el año pasado hasta el límite de la presentación de convocatoria y este año se recogen además con efectos retroactivos todas las indemnizaciones que pudiéramos abordar del pasado desde el momento de la presentación de la convocatoria es decir que en esta ocasión lo haremos con efectos retroactivos para todos aquellos que el año pasado no pudieran beneficiarse desde el momento de que la convocatoria se había presentado claro Sí sobre el informe de políticas sociales que nos lo que plantea el informe además de lo que nos explican ustedes es la evolución que ha habido desde 2019 hasta ahora en ese caso la Junta me dicen mis compañeros que hay una rebaja del 1,4% respecto a lo que se presupuestaba entonces respecto a lo de ahora a qué se debe esa disminución y también sobre presupuestos si usted tenía si usted tuviera la oportunidad de votar que votaría a la senda de déficit que ha planteado el ministerio y cómo puede afectar eso un hipotético rechazo que parece que puede haber a las cuentas de Castilla y León Pues yo bastante tengo con ejercer mis competencias en el gobierno de Castilla y León y si les he dicho que tenemos que tener respeto a lo que digan los parlamentos pues vamos a respetar lo que diga el Congreso de los Diputados yo alguna observación tendría que hacer a la senda de déficit pero tampoco creo que este sea el foro para esta opinión que es más bien de los partidos políticos lo que haría bien el gobierno es dialogar lo que sí que he visto es que como única respuesta lo que ha hecho es presentar la misma senda de déficit hasta el mismo céntimo de lo que ya el Parlamento le dijo que no dialogar me parece a mí que también es sentarse escuchar e intentar puntos de acuerdo no reiterar al 100% lo mismo que ya obtuvo el no y respecto del otro sí el informe está aquí completo y nosotros hemos venido aumentando también las cantidades que se venían asignando respecto de aquel de aquel momento en nuestro caso tiene todavía más mérito porque veníamos de cifras muy elevadas muy altas y seguimos manteniendo estas cifras no quisiera mentir y creo que tengo aquí el informe pero sí que ha venido creciendo estas cifras en importe en los últimos años y por diversos motivos si me permiten y compruebo pues algunos datos les puedo dar el dato preciso de lo que de lo que esto supone como les digo efectivamente somos la primera comunidad autónoma en porcentaje de presupuesto destinado a esta a esta finalidad y la evolución del presupuesto en políticas sociales por comunidad autónoma a ver si tengo aquí el aumento del gasto el dato relativo bueno bueno pero en términos absolutos hemos venido aumentando la cifra como tenía aquí el dato efectivamente en términos absolutos cada vez es más alta la cifra ¿a qué se puede deber? pues entre otras circunstancias lógicamente han influido también que hemos hecho un esfuerzo en algunas otras finalidades también vinculadas a la existencia de unos fondos europeos los fondos europeos de los que hemos hablado que han nutrido los presupuestos de la Junta de Castilla y León estos dos tres últimos años saben que apenas se concentran en las consejerías más sociales y se concentran fundamentalmente en aquellos que tienen que ver como objetivo básico la digitalización y la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y por tanto esto ha hecho que estos fondos europeos se concentren fundamentalmente en las consejerías con competencias más en el área de sostenibilidad ambiental de digitalización de desarrollo económico y estas consejerías al aumentar su presupuesto como consecuencia de los fondos europeos han aumentado algo su peso en el conjunto global pero nosotros seguimos con una política de austeridad en el gasto público seguimos sin desarrollar las embajadas en el exterior seguimos sin tener una televisión autonómica pública sin tener los servicios y gastos que sí tienen otras comunidades autónomas que nos permiten ir incrementando los fondos hasta finalidad incluso en estos momentos también con crecimientos importantes por eso buscaba yo esa cifra y me agradezco coincidir con usted donde certifica claramente que en términos absolutos seguimos incrementando el presupuesto de estas tres consejerías pero es verdad que estas tres consejerías no han sido en estos años las principales receptoras de estos fondos europeos que tienen otras finalidades bueno si hoy lo repasan de la documentación que tenemos verán que hay fondos europeos para muchas cosas y fundamentalmente otras consejerías si no hay más si perdón no no si hay alguna cuestión si no ya pasamos yo creo que sí que vamos a abrir ese turno provincial y hoy lo vamos a hacer con Begoña Rincón de Segovia Audaz adelante Segovia buenos días hola buenos días a todos en cuanto al robot quirúrgico para el hospital de Segovia cuando está previsto que entre en funcionamiento con el personal formado con todos los pasos que sean necesarios para su utilización han ido anunciando los trámites desde el anuncio realizado en octubre del año pasado pero cuando va a estar totalmente operativo y por otro lado las últimas excavaciones arqueológicas en el yacimiento del Tormejón financiadas por el Ayuntamiento de Armuña han sacado al aludo que fue una importante ciudad basea precisamente en el cerro del Tormejón se encuentra además una ermita prerrománica que lleva 20 años esperando a que se resuelva su declaración como bien de interés cultural ¿en qué punto se encuentra ese proceso de BIC? Pues las cuestiones que usted plantea en primer lugar no tengo exactamente fecha prevista para esta puesta a disposición no sé si la consejería lo podrá ofrecer usted lo ha descrito muy bien no solamente es de la voluntad determinada que tiene la Junta de Castilla y León de poner en marcha ese servicio adquirirlo sino luego hay un proceso técnico lógicamente para su instalación que lleva algún tiempo y también para la formación y cualificación de profesionales que también lleva algún tiempo hay que hacer además algunas pruebas previas y algunos ensayos de funcionamiento y luego ponerlo en servicio nuestra intención es hacerlo lo antes posible pero no sé si la consejería está en condiciones de dar una cifra cierta de fecha para la puesta a disposición del mismo y lo segundo efectivamente en relación con la ermita que usted plantea creo que el ayuntamiento presentó una solicitud de declaración de bien de interés cultural todas las solicitudes pues se examinan se estudian se van acumulando informes técnicos y cuando estos informes técnicos son suficientes para justificar su declaración BIC pues se procede a la misma a día de hoy esto nos ha producido y por tanto de los informes técnicos que se han solicitado no se ha derivado todavía con contundencia con garantía con seguridad la oportunidad de ser declaradas BIC y por tanto esta es la cuestión en la que estamos en que los informes técnicos tienen que ver esta oportunidad y a día de hoy pues no es esa la cuestión en la que estamos hablando tengan ustedes en cuenta que solo en Castilla y León solo en Castilla y León tenemos un total de 271.000 bienes patrimoniales lo cual es una cifra muy relevante y que nos hace que tengamos un procedimiento muy claro a este respecto y que aquellos bienes que superan el procedimiento son declarados BIC y aquellos que todavía no lo han superado pues siguen o en trámite o en espera o en expectativa de buscar informes adicionales que pudieran justificarlo como podría ser este el caso En Soria Noticias tenemos hoy a Encarna Muñoz Encarna buenos días adelante Hola buenos días hoy quería preguntar por las intenciones de su gobierno respecto a una hipotética ley de despoblación en Castilla y León y es que aquí en Soria tanto el PSOE como Soria ya critican que en la comunidad no exista una norma que aborde este problema de forma integral y me gustaría si puede ser que en esta ocasión nos hablase claro fuese claro y nos dijese qué piensan sobre ello si tiene o no cabida una ley de despoblación en sus planes muchas gracias no solamente tiene cabida sino que está en el programa de gobierno del presidente de la Junta de Castilla y León que lo citó en su sesión de investidura y por tanto estamos trabajando en esa dirección en la Junta de Castilla y León en trabajar en el borrador de la ley creo recordar que fue el primer punto del programa electoral del partido que ganó las elecciones autonómicas y que pues sustenta al gobierno de Castilla y León y por tanto buscaremos el máximo acuerdo y el máximo consenso para que una ley de estas características se pueda aprobar creo que se habla de la competitividad del mundo rural de las cuestiones demográficas y por tanto este carácter integral es básico para nosotros esto no quita para que tengamos hoy bastantes normas con rango de ley que sí que actúan sobre esta materia y sí que tenemos muchas medidas que actúan sobre la materia demográfica que también algunas con rango de ley y otras sin ellas medidas fiscales la extensión de la gratuidad de la educación de cero a tres años todos los programas concilia y decrecemos todos los instrumentos lógicamente vinculados a las políticas de ámbito territorial van en esa dirección pero sí que es nuestra idea esta estamos trabajando y cuando tengamos concluido el proyecto de ley y estemos en condiciones de garantizar su aprobación y podamos verlo con los grupos pues nuestra idea lógicamente es presentarlo a las cortes de Castilla y León vamos a volver a Segovia pero antes damos la palabra a Elizabeth Alba de y León que es la tercera interviniente hoy adelante Elizabeth buenos días hola buenos días a todos buenos días yo tengo dos preguntas y las dos son vertianas la primera es sobre el hospital el vierto porque a pesar de que le ha preguntado un compañero ahí en la sala la respuesta ha sido bastante vaga las deficiencias en el hospital el vierto de Conferrada conocer al portavoz que son históricas lleva todo el verano con problemas en el servicio de oncología muy serios que se están cubriendo o parcheando con profesionales de otros hospitales de las provincias de Valladolid y Salamanca pero es que además esta semana se han quedado sin oncólogo en plantas yo quiero una respuesta concreta o al menos un poco más realista y es cuándo y cómo la Junta de Castilla y León va a solucionar este problema de los pacientes que ha llevado a más de 30 personas a poner reclamaciones en un solo día y la segunda es que siguen llegando también del vierto protestas y quejas de diferentes ámbitos políticos sindicales y sociales acerca de que la Junta de Castilla y León haya autorizado a la de Orueda a utilizar la UBA Gordillo hoy concretamente el PSOE de Conferrada insta a la Administración autonómica a revocar el permiso de la Consejería de Agricultura para ese uso y querría saber una cosa también muy concreta y es que la Junta está en disposición de revertir esa decisión o puede hacerlo o si en cambio para la Administración autonómica este es un debate cerrado y zanjado que no van a volver a abordar gracias la primera cuestión lo que señalaba antes es que nosotros hemos tenido todo el esfuerzo como usted ha señalado por dotar de oncólogos al vierzo y de hecho usted ha señalado algunos de los elementos de este esfuerzo a pesar de la dificultad de disponerlos se están obteniendo de donde podemos pues para que exista esta disposición este problema se ha visto acrecentado por la circunstancia de la baja de uno de los oncólogos que está de baja y de la situación de vacaciones de otro de ellos lógicamente en el momento en el que estas vacaciones terminen y la baja finalice pues se va a aligerar un poco esta tensión esta preocupación que existe en este momento también nuestra idea es ojalá en los concursos de traslado pues haya personas que opten por estas plazas en el vierzo y esta es nuestra idea ofertarlas y buscando la posibilidad de que se puedan ir cubriendo además de intentar siempre por el mecanismo que tengamos pues dotarlas como estamos haciendo hasta el momento actual para que la asistencia permanezca en el caso del godello que usted plantea es que no es una decisión política es que es una planteamiento que hace la denominación de origen dice usted se puede revertir esa decisión es que estamos en el trámite de las posibles recursos por tanto los recursos se pueden presentar y si los recursos son conformes a la ley y también caben los procedimientos judiciales pues naturalmente que el procedimiento sigue plenamente abierto yo no olvidaría tampoco el hecho de que primero la uva godello se utiliza en denominaciones de origen de cuatro comunidades autónomas y de Portugal en varias denominaciones de origen de Portugal y en varias denominaciones de origen de otras comunidades autónomas y también a su vez se utiliza en otras varias denominaciones de origen de Castilla y León donde también se está utilizando esta uva y por tanto a cualquiera de ellos pues puede corresponder cualquier iniciativa a este respecto desde aquí reconozco el papel tan importante que los viticultores del Bierzo tienen la calidad de los vinos del Bierzo en todo su ámbito tanto lo que tienen que ver de la uva godello como los vinculados a la uva de Mencía y que son vinos de mucha calidad con su denominación de origen muy contrastada y que vamos a seguir apoyando en sus proyectos y en sus iniciativas pues volvemos a Segovia como decíamos Begoña Rincón Hola buenos días de nuevo solo por confirmar consejero que le he entendido bien sobre la ermita a la espera de su declaración BIC la tardanza no es por una cuestión de retraso en la tramitación sino porque no reúnen los requisitos o condiciones para ser BIC ¿es así? Es así no es la tardanza sino que los informes técnicos que se han recibido no son habilitantes de esa declaración BIC en los términos que establece la norma ¿Alguna pregunta más? Nada más gracias entonces y aquí terminamos Muchas gracias gracias gracias